En Tuluá se realizó una reunión para la prevención del reclutamiento de menores. Camilo Hernández, de la Coordinación de Derechos Humanos, entrega un balance de esta reunión. Hay alerta en varios municipios del Valle del Cauca, en especial en Tuluá, por el posible reclutamiento de menores de edad por parte de las disidencias de las FARC. Es por eso que se adelanta la articulación de varias entidades para evitar que los menores ingresen a estos grupos delictivos. Hoy por parte del municipio vivimos adelantando una articulación con los distintos entes municipales para fortalecer y dar a conocer el reclutamiento de menores que se está viviendo en el municipio de Tuluá para hacer la prevención con los niños, niñas y adolescentes. Desde la Coordinación de Derechos Humanos se adelantan importantes acciones en la zona urbana y rural de la mano de la gobernación y las autoridades para capacitar sobre la ruta de atención a estos hechos de reclutamiento. Por parte de la alcaldía municipal, en articulación con la Secretaría de Gobierno, la Coordinación de Derechos Humanos, se ha articulado con la Agencia Nacional para la Reincorporación, que es la ARN, con la Casa de Justicia y miembros de la Gobernación del Valle para, de manera consciencia, llegar a más ciudadanos y a más niños para tratar la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y recordando siempre que siempre pesará más un fusil que un lápiz. Además de las reuniones con las entidades gubernamentales y de seguridad, se vienen realizando actividades sociales para llegar con lúdicas a los menores. Hemos hecho actividades en la zona de Aguaclara, en unos callejones, articulando también con la comunidad y con los líderes de esos sectores para darle la oferta institucional y de igual manera el deporte, la educación y los buenos tratos entre ellos mismos. Y siempre que los padres deben estar atentos, cuidadosos y precavidos con las personas ajenas al barrio o a la casa o al hogar, a los niños, que se les puedan acercar. Si en su sector, vereda o corregimiento, existe algún caso de reclutamiento de menores, debe denunciar estos hechos a las autoridades y a través de la Secretaría de Gobierno de Tuluá. Cuando tenga algún conocimiento de alguno de estos hechos que pueda afectar a una población o un niño, se pueda acercar a la Secretaría de Gobierno, a la Policía Nacional o a la Casa de Justicia para hacer esa activación y cuidar el bienestar de ese joven. De igual manera, lo puede hacer de manera anónima a través del correo electrónico derechoshumanos.tuluá.gov.co Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.